2. Según los informes, el Prince William y Kate Middleton están buscando posibles casas en Windsor para estar más cerca de la reina. Se dice que la pareja real está mirando hacia arriba las propiedades en el área, y los fanáticos emocionados reaccionaron en línea. Uno escribió, «Sería maravilloso ver a los Cambridge establecer su hogar en Windsor, parece un ajuste natural». Otro escribió, «La mudanza a Windsor parece una buena idea. Estoy feliz de escuchar las noticias de los próximos compromisos de nuestra familia real a partir...». Otros hablaron sobre la decisión y el impacto en la reina, una persona tuiteó, «Esto demuestra lo mucho que se preocupan por la reina». Otro agregó, «Es una buena idea estar al lado de la reina, estar cerca para apoyarla en todos los aspectos». Los cambriches actualmente dividen su tiempo entre el Palacio de Kensington de Londres y Ann Merhall en la finca de Sandringham, de su majestad. «Pero la distancia entre sus hogares puede haber causado algunos problemas para la familia», una fuente le dijo al mail on Sunday. «Ann Merhall tenía sentido mientras William era piloto de helicóptero en East Anglia y fue útil para las navidades en Sandringham, pero en realidad está un poco lejos para los fines de semana, pero Windsor es un compromiso perfecto». «Están buscando opciones en el área». «Se rumorea que Fort Belvedere es un hogar potencial para los cambriches pero esta sugerencia ha sido descartada, desde 1929, Fort Belvedere fue el hogar de Edward, el príncipe de Gales hasta su abdicación, el fuerte se convirtió en el escenario final de la abdicación de Edward como rey». «Frogmore Cottage no está disponible porque está ocupado por la princesa Eugenie, su esposo Jack Brooksbank y su hijo, August». «No권 Abroadere es un hogar potencial para los cambriches pero esta sugerencia ha sido descartada. El hogar 몸 y Stuff Life cosas lo tissue dicen los sonados que recuerdan de diferentes seguros y gener premios todos los cambriches pero esta sugerencia que, mientras crossas contra el agres, cada una de los cambreres y hope junto a todos los sitios que llegan de carne, mas fuente el walls. «¿T plastics lipos material Дж. Baja Workforceamos y cru2021. «Eugenie, su esposo тебе la diferencia entre los cambriches por el destino de fedores». Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.